La Virgen está alabando Y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz roja como una grana Y de brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió Por su singular nariz Tirando de trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz roja como una grana Y de brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió Por su singular nariz Tirando de trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño A donde vas Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Que los ángeles tocan Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Asómate a la ventana Porque ha nacido Dios Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuqui, tuqui, tuqui Tuqui, tuquita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuqui, tuqui, tuqui Tuqui, tuquita Apúrate mi burrito Que vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Voy... Voy camino de Belén En la puerta de mi casa voy a poner un petardo Para arreglarme del que venga a pedir en la gira No, pues si voy a dar todo el que pide noche buena Yo si que voy a tener que pedir de puerta Arre borreguito, arre burro, arre Anda mas deprisa que llegamos tarde Arre borreguito vamos a Belén Que mañana es festa y al otro también Que quien quiera comer pan, que no venga a mi cena En el portal de Belén, la virgen es panadera Pues si voy a dar todo el que pide noche buena Yo si que voy a tener que pedir de puerta en puerta Arre borreguito, arre burro, arre Anda mas deprisa que llegamos tarde Arre borreguito vamos a Belén Que mañana es festa y al otro también En el cielo hay una estrella que los reyes magos guian Hacia Belén para ver a Dios hijo de María Cuando pasan los monacas sale la gente al camino Y a Belén se van con ellos para ver al tierno niño Arre borreguito, arre burro, arre Anda mas deprisa que llegamos tarde Arre borreguito vamos a Belén Que mañana es festa y al otro también Noche de paz, noche de amor Todos duermen de redor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niño, oh Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Oh ya humilde el fiel pastor Coro celestes que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Ve que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mis sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad feliz navidad Vuelva a casa Vuelva a casa Vuelva al hogar Navidad Dulce navidad Es calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la navidad Gira el mundo Gira el reloj Gira el viento La mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad feliz navidad Vuelva a casa Vuelva al hogar Navidad dulce navidad Es calor de hogar Es calor de hogar Es calor de hogar Vuelva a casa Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la navidad Oh, blanca Navidad Sueño Y con la nieve alrededor Blanca es mi primera Y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad Lleven un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad Sueño Y con la nieve alrededor Blanca es mi primera Y es mensajera Y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad Lleven un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Van a por doquier Que suenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños con canción La grata nueva dan De este día de amor y buena voluntad Navidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén Nos trae la salvación Con cúbilo sin par Ten toda la canción Yo te amo mi Señor Tus glorias cantaré En este día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Cascavel Cascavel Lindo Cascavel Con sus notas de alegría Va anunciando él Cascavel Cascavel Lindo Cascavel Con sus notas de alegría Va anunciando él Cascavel Cascavel Lindo Cascavel Con sus notas de alegría Va anunciando él Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos Ay, 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 qué alegres pan, sabe Dios y volverán Con la pan, 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 con la de, de, de Con la pan, con la de, con la pandereta Y las castañuelas Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó, este aquí se queda Ay, 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 qué alegres pan, sabe Dios y volverán Con la pan, 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 con la de, de, de Con la pan, con la de, con la pandereta Y las castañuelas El portal de Belén luce como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Cruza el mar, una luz Nace nuestro Dios Llegan los pastores a entregarle el corazón Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que al mundo salvará Ya los reyes van por los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor en la Navidad Ya los hombres siembran los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un altar Suenan en el cielo cascabeles de cristal Todo es fe y es amor en la Navidad Ya los hombres siembran los caminos de la paz Yo también cantaré lleno de emoción Rezan las campanas y repiten mi oración Feliz Navidad A todos quiero desearles siempre felicidad Es un gran presente, es un momento de que gocemos en el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce el sentimiento Cantando voy para que me escuchen mucha paz, vengan a cantar Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Tres santos peregrinos, peregrinos reciban esta mansión Y a qué pobre la morada, la morada se la doy de corazón Peregrina agradecida, agradecida, oh bellísima María Yo ofrezco mi alabanza, alabanza a tu digno hermoso Hijo Cantemos con alegría, alegría, todo a considerar Que Jesús, José y María nos vinieron, nos vinieron a honrar Humilde Hijo Santo, Hijo Santo, mi Señor y Salvador Te entrego a ti mi vida, a ti mi vida, te la doy de corazón El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle, baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastoscillos, los pastoscillos quieren ver a su rey Letran regalos en su vil mesurrón Rompo, 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 rompo Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompo, 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 rompo Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompo, 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 rompo En tono frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada hay mejor que yo pueda ofrecer Su ronco acepto es un trato de amor Rompo, 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 rompo Cuando Dios me vio tocándote Me sonrío Y no poseo más que un viejo tambor El camino que lleva a Belén